Bienvenidos amigos a un nuevo episodio y a una nueva etapa de enlamira.net un portal de opiniones e informaciones que fue originalmente orientado a colocarle a usted temas de interés en la mira y en este sentido pues ha tenido evoluciones diferentes pero iniciamos este año veinte veintiuno con un nuevo programa de opiniones en la mira y en esta ocasión he buscado y he conseguido a la persona más adecuada para un diálogo de opiniones encontradas y me lo he encontrado donde se está encontrando todo el mundo ahorita en las redes de internet lo descubrí respondiendo a una que otra nota que yo había puesto y después me di cuenta de que el hombre tenía unos artículos excelentes porque este señor es periodista articulista columnista locutor y productor de video pues o sea en otras palabras el propio no es venezolano nacido en Caracas y ahora al igual que yo es venezolano americano o sea saltó el caribe cayó aquí y ahora forma parte de este melting pot pues de esta olla de este fondue de gente de diferentes nacionalidades que llamamos los estados unidos de norteamérica entonces quiero darle la bienvenida a el que ahora va a ser mi compañero de fórmula en este proyecto de opiniones en la mira mi reciente amigo fernando conden adelante fernando porque ahora quiero que las personas te conozcan y a través de este programa vamos a empezar a conocernos nosotros mismos nuestras opiniones nuestras creencias nuestros vivencias como eh inmigrantes en este gran país y esa percepción única que podemos ofrecer los venezolanos ahora que estamos dentro de esta gran nación fernando bienvenido y estás en la amiga buenas tardes buenas noches mi amigo jose antonio cisnero el doctora jose antonio cisnero un verdadero personaje en las redes sociales que aparece en todas partes estás en todos los canales pongo caracol está ahí el doctor cisnero hablando sobre el covid diecinueve si uno busca entonces escucha napoleón bravo ahí está él también estás en todo oscar en todas partes y y realmente con unas opiniones porque escucho lo que dicen de ti y todo no ese es amigo mío y quizás no lo conoces ese ese señor es amigo mío es brillante explica todo tan clarito no como otros médicos que que comienzan a hablar de las moléculas y no entendemos lo que está pasando y eso es un secreto de buen comunicador porque tú eres un comunicador social en venezuela sería lo que llaman un pimentón pues estoy en todos los guisos no no pero tú sabes que eso ya es para lo que están en todos los guisos son ciertos políticos así es así es no estamos en guisos intelectuales fernando estamos en guisos intelectuales bueno vamos a entrar en materia porque la agenda hoy fernando es excelente estamos comenzando el año en una coyuntura político económica y de salud y vamos entonces coge tú el tema de qué empezamos a hablar de qué empezamos a opinar los dos bueno yo creo que alguna de esas tres barajas sí bueno tenemos tres barajas ahí nada más para adivinar el destino de lo que puede suceder aquí en eeuu y con el tema de la pandemia yo diría obviamente el primer chicharrón como dicen en venezuela sería el tema de lo que va a ocurrir ayer mañana mañana en el congreso de eeuu donde se va a cumplir un simple trámite democrático que es el conteo de los votos electorales y que ya están totalmente certificado exactamente y certificado también porque vienen los votos populares certificados por los respectivos estados pero hay personas que no quieren hacer el trámite constitucional tan constitucional quieren ya desviarse y traspasar esa delgada línea que existe entre lo legal e ilegal y estamos hablando del señor presidente saliente donald trump y su grupo de republicanos que lo van a apoyar a la gente que nos está escuchando en el momento histórico en que tú y yo estamos celebrando esta conversación hoy se están celebrando hoy es seis no hoy es cinco de enero y se está celebrando las elecciones en georgia en el estado de georgia un estado que por razones de el resultado previo no fue concluyente la elección de sus senadores entonces van a lo que se llama un re una rebotación para poder definir mejor quién ganó el el la condición de senadores dos senadores pero recuerden que en este país de cincuenta estados hay dos senadores por cada estado entonces se van a a mañana se conocerá el resultado de la contienda electoral que se está celebrando hoy pero mañana lo que se está a lo que se está refiriendo fernando es a la contingencia que se ha creado en el congreso ante un proceso que por por decenas de años se ha hecho en forma regular que es simplemente un acto protocolar que tengo entendido fernando que eso dura como media hora normalmente se se llevan las actas al congreso se abren se recuentan las las decisiones de cada estado y se designa entonces se proclama al nuevo presidente electo cuéntanos fernando que hace este año esa situación diferente inédita y preocupante bueno algo muy sencillo no viene siendo la continuación de la película que hemos estado viendo de terror dirigida por el señor trump en el cual pretenden descarrilar el sistema democrático de eeuu con un una persecución total en contra de lo que es el el que es el proceso electoral mismo de este país como expresión principal de una democracia aquí hemos visto a un presidente que pierde por siete millones de votos que se las ha inventado todas han perdido sesenta presentaciones se las han rechazado los tribunales federales si bajo sin pruebas sin indicios sin testigos confiables sin nada han presentado a esos tribunales federales a prácticamente es a rezar una unas teorías de comunicación de la conspiración absurdas y y hemos visto que hay una continuación de eso que se ha desembocado en este tema dos sentencias de la corte suprema adversas para ellos con reconteos de votos bueno todos los estados cumplieron su certificación no hay un indicio ni uno de un fraude generalizado en las elecciones del pasado 3 de noviembre ayer se conoció el audio del presidente trump prácticamente prácticamente ejerciendo un abuso de poder contra un funcionario para por 11 mil 480 votos algo así y dice mira give me a break recalcule esa cuenta para que yo gane en el estado sí sí bueno consigue la encuéntrala por donde sea pero después salió un señor que trabaja en la en la parte de de lo que es el sistema de votación y gabriel sterling de una manera impecable destruyó todo pulverizó yo señor presidente la cifra que usted tiene no son correcta no es más no le dijo que eran unos mentirosos así estaban engañando a al al senado de georgia a los votantes a los estadounidenses a todo el mundo y es que es cierto y es cierto y ahora en en esa en esa sesión mañana en el congreso bicameral este vamos a ver cosas insólitas como por ejemplo la posibilidad de que 12 representantes acompañados de senadores objeten 12 objeten los resultados esos resultados y tú sabes lo que pasa con eso que de acuerdo a lo que son las reglas de ese debate vamos a poner tendrían que hay una objeción pasan entonces se reúnen los senadores y los y los representantes de las cámaras por espacio de dos horas y después van a una votación 12 por dos van a pasar todo el día de mañana y el siguiente día una cosa absurda todo es una presión creo que hasta mediática lo lo interesante de esto es que esto antes nunca se había producido porque desde la fundación de este país desde que George Washington fue el primer presidente en ceder el poder a otro sin sin violencia sin ningún tipo de traumatismo y desde ese momento en adelante a través de más de doscientos y pico de años esta democracia ha logrado la transferencia pacífica del poder de un líder a otro de un partido a otro de una corriente a otra sin ninguna alteración que cuestione la legitimidad de las votaciones una vez que los estados la certifican y eso ha hecho pues que nunca antes se previó la el desarrollo de leyes que regularan este proceso y se consideraba que lo civil lo ético lo ciudadano es que el contendor que perdía la elección abdicara su derecho y reconociera el triunfo del otro de manera de que de inmediato sus seguidores pues bueno lastimados y deprimidos y afectados por la derrota bueno llorarán su duelo pero ya está pues esto es una situación inédita porque el líder de este grupo de personas que votaron por él el el mesías de ellos en este caso el 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 líder nosotros tenemos un término que usamos mucho pues el el se se me olvidó el tema no pero el se me olvidó el el término que se utiliza pues pero este persona les ha hecho creer a ellos que las elecciones se perdieron porque los estafaron porque hicieron una una alteración que sustancialmente cambió el favor del voto popular esto todos estos alegatos se han hecho todos sobre la base de de comentarios no sustentados sin ninguna prueba pues entonces esa es una de las razones por las cuales nadie sabe qué esperar mañana porque esto nunca antes ha acontecido fernando bueno lo que pasa es que tenemos aquí como presidente un mitómano un hombre que desde mucho antes de ser presidente ya en los debates en 2016 con hillary clinton él le preguntó wallace de fox news en un debate con hillary le preguntó que él estaba diciendo que no iba a aceptar el resultado de las elecciones y perdía estamos hablando hace cuatro años es el mismo escenario y hillary clinton ahí le recordó prácticamente que cuando lo fueron elegir jefe de la junta de condominio de su edificio tampoco es un tipo que no quiere perder no quiere perder y ha venido mintiendo imagínate diciendo de que obama le había votado los test y por eso él no podía hacer test y tú que eres médico sabes que obama no pudo haber votado hace cuatro años test de una enfermedad que no existía y negó la existencia de eso nosotros los periodistas éramos los enemigos del pueblo llegó a decir en la campaña electoral jose que los médicos estaban falseando la cifra de muertos por dinero y entonces yo he escuchado enfermeras decir que por culpa de ese señor han tenido que salir de sus hospitales custodiadas porque le creen eso eso pasó sí y eso es uno de los factores que ha fracturado en gran medida el esfuerzo para contener esta pandemia que hoy por hoy está mostrando la peor cara de de este país pues hoy estaba viendo los mapas de vacunación a nivel mundial y es realmente lastimoso pensar que la nación más poderosa del mundo con las vacunas ya desarrolladas con las vacunas almacenadas en los refrigeradores está mostrando una una gran desorganización y una realmente falta de planificación a la hora de vacunar su población y en parte tenemos entonces una fracción del país que no quiere vacunarse una fracción del país que incluso está en la negación total de la de la problemática de la virosis que ya está cobrando una cantidad de vidas extraordinarias en diferentes estados en california en cada 15 10 15 minutos se muere una persona de esto ya hoy están anunciando posibles racionamientos en la atención médica porque no se dan abasto los hospitales se les está pidiendo lo acabo de ver ahorita en las noticias que se les está pidiendo a los equipos paramédicos que justen el 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 valor de de llevar un paciente al hospital porque no hay suficientes camas entonces otras personas van a determinar si vale o no la pena darle tratamiento a un paciente porque nada ganan con llegar a un hospital donde no va a haber camas ni recursos para atenderlo eso es gravísimo y algo impensable es algo que uno asocia con países pobres con países atrasados pero esto está aconteciendo en la primera en la nación más sofisticada y más poderosa económicamente y y y es es algo preocupante y vino todo el mundo a punta de que es una crisis de liderazgo porque recursos nos faltan en los estados unidos pero obviamente con un liderazgo que es engañoso que no se ocupó de la salud pública ni de los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos sino que se dedicó a la ganancia electoral y esencialmente a los beneficios de impositivos de una élite que se beneficia de las decisiones políticas que este gobierno toma entonces mañana tenemos ese proceso exacto yo porque podría podría decir describirlo podría describirlo en base a lo que tú has estudiado esto qué es lo que va a pasar mañana mañana vienen los representantes de cada estado al congreso a presentar las actas de sus diferentes colegios electorales ya ya esas ya esas votos electorales de los colegios electorales están en el congreso ya ya el congreso las tiene entonces por estado van a hacer el conteo entonces ahí se van a producir las objeciones esas objeciones en la cámara representante tiene que estar respaldada por un senador y tanto el senador como el representante objetan un estado las votaciones del colegio electorales de un estado y sucede lo que te dije se levantan la cámara de representantes se va a discutir eso y es igual en el senado después al cabo de dos horas vienen votan y deciden si no qué va a pasar ahí en la votación de acuerdo a lo que yo a mi manera de ver las cosas los republicanos no tienen absolutamente nada que buscar en en la cámara de representantes porque aparte que ellos tienen ciento cuarenta ellos tienen en total ciento noventa y tres representantes pero ciento cuarenta van a votar a favor de esa objeción pero todavía no quedan ahí cincuenta y seis que no lo van a hacer y qué pasa que esos cincuenta y seis se sumarían a los doscientos treinta y tres demócratas que van a decir que no esa objeción nunca va a pasar en la cámara de representantes y en el senado conseguimos otro problema para estos asaltadores asaltantes golpes de la democracia vamos a llamarlo esto es un golpe de estado pretender pretender que una fracción política en el congreso pueda negar la voluntad popular plasmada en las urnas a través del voto es un golpe de estado exacto y y sabes que como lo dijo el new york post que dice que es un golpe constitucional anticonstitucional y y es un periódico que tú sabes que hasta hace poco bueno apoyó en el dos mil dieciséis a tron y lo apoyó en el dos mil veinte incluso los estaba ayudando con el tema de la persecución de hunter biden el hijo de el presidente electo joe biden que ocurre entonces en el senado ellos tienen una mayoría muy cerrada muy cerrada tienen y hay en total siete senadores que yo sé que van a votar en contra de las pretensiones de trump y sus y sus séquitos copartícipes ahora quiénes son esos michael con el aquí lo tengo anotadito para que no no nos equivoquemos michael con el mit romney josh tooney roy blunt richard shelby ben sassy y la última susan collins con siete votos en contra sin y no estoy contando a angus angus el 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 que es independiente porque hay dos independientes bernie sanders y angus como que se llama el bueno que son independientes angus ya tuvo un un encontronazo con mike pence por el manejo de la pandemia no creo que vaya a votar por trump porque trump lo calificó como el peor de los demócratas siendo independiente entonces la votación ahí con estos señores y estas y estas senadoras que van a votar con los demócratas va a ser cincuenta y cuatro a cuarenta y cinco a favor del no ya entonces tampoco va a pasar o sea que todo un show mediático para el consumo de la población trumpista es que yo a menos que cuando llegue el momento de que el hombre este de mike pence el viceministro el viceministro el vicepresidente golpea la mesa para decir que quién es el el presidente diga que es trump a eso quiere decir cuál es el rol de el vicepresidente en esta coyuntura en particular que da la sentencia que da la sentencia es al final pero él él es el vicepresidente y por del del país y al a su vez el presidente del senado es el que da el tú sabes sella la victoria pero se va a equivocar porque la ley en la ley blinda un poco ese sentido en cual él está bajo la presión salvaje de donald trump pero ahí yo puedo decirte que mañana vamos a tener un episodio histórico en la en la historia de este país pero a lo que tú hablas de las elecciones en georgia son claves porque si ganan los dos demócratas se quedarían empatados ambos con 50 y decide es la vicepresidenta kamala harris sería la que convierte el balance de poder no pero fíjate ahí de acuerdo a las elecciones de hoy si estos señores que están apoyando esta absurda intención de retorcer la voluntad popular cuando ellos vean que los demócratas tienen mayoría en el congreso quizás se la piensan jose porque dirán mira mañana nos pueden hacer una investigación en este congreso y no nos salva nadie entonces puede ser que mañana muchos echen para atrás si esta noche dios quiera que sea así gana osofo y warnock las las los dos los dos candidatos al senado por georgia que son del partido demócrata bueno esperaremos los acontecimientos y estoy seguro que en un próximo programa haremos una 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 autopsia de los acontecimientos electorales que se celebran hoy en georgia y de los acontecimientos que pasen mañana en el congreso de los estados unidos has escuchado algún momento primero que 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 bueno ese detalle de la autopsia eso es lo que hacemos los médicos después que los pacientes le hacemos la autopsia y si no se mueren pues entonces le le hacemos una biopsia a los tejidos ah tú tienes tu gorra bueno yo tengo una gorra más emblemática no esta gorra esta gorra se la vi por primera vez en un en un documental de la segunda guerra mundial a uno de mis personajes históricos favoritos de leyenda no y en un viaje me la conseguí y dije dónde he visto yo esa gorra antes no y después me acordé y me di cuenta de que esta es la gorra que usaba el presidente el primer ministro Winston Churchill usaba dos gorras cuando él iba al parlamento él usaba su sombrero de copa no cuando él visitaba los sitios de guerra él se ponía esta gorra no que esta es la gorra de comodoro una gorra de capitán de marinero griego no y entonces acércate para que te la vean mira acércate esta es la gorra que él usaba no es como una suerte como de boina así floja y entonces tiene sus elementos aquí marinos no y qué personaje tan apasionado tú sabes que yo voté por él como para el personaje del del siglo porque ese hombre mira realmente cambió mira sin Churchill te lo voy a decir así clarito tuviéramos a Hitler a la familia Hitler así es la historia del mundo lo definió y lo interesante del personaje de Churchill fue sus diferentes momentos históricos porque él tuvo un rol en la primera guerra mundial que lo llevó prácticamente a la impopularidad ante el pueblo inglés y justo en el otoño de su vida cuando se pensaba que ya él estaba ido de la política que ya no tenía vigencia él venía después de haber sido duramente criticado por una suerte de por una variedad de desaciertos militares que tuvo en la primera guerra mundial en particular por una operación militar aeronaval que se celebró en en Galípoli en las costas de Galípoli que costó muchas vidas británicas y él fue el gran planificador y el gran ejecutor de esa operación naval y eso pues le lo cerrayó como dicen en nuestro país Venezuela en nuestro otro país se rayó pero esa esa temeridad de él de tempranamente identificar al verdadero enemigo en Europa identificar el el extremismo dictatorial de Hitler y su tremendo potencial militar hizo pues que a la hora apropiada él fuera el hombre apropiado para conducir la guerra de Inglaterra contra Alemania en la segunda guerra mundial entonces es un personaje que en todas las dimensiones que tú lo tomes es peculiar y hasta humorístico porque Gil eh Churchill era un tipo con con un talento con una picardía con un sentido de humor increíble o sea que tampoco era que era un un simplemente un estratega no sino que era un hombre de múltiples dimensiones un hombre el hombre del siglo XX fue Winston Churchill y fíjate que que se que se unieron dos de los grandes personajes del siglo XX porque también está Frank Franklin Delano Roosevelt que tú te imaginas a Roosevelt y a y a Churchill sentado con Stalin al lado un criminal peor que Hitler así como tuvieron que tragar hondo grueso por favor y hablando de Inglaterra chico eh hoy se anuncia eh Boris Johnson anuncia el cierre total de Inglaterra cierre de comercio cierre lo que llaman el lockdown todo el mundo en su casa solo se va a permitir salir en las principales y en la casi totalidad del Reino Unido a comprar víveres de lo contrario todas las actividades humanas culturales sociales de todo tipo cerradas la medida la están tomando por el aumento extraordinario del número de casos producto de una variante del virus SARS-CoV-2 que es el causante de la enfermedad COVID-19 y que se ha hecho evidente que es mucho mucho más infeccioso que el virus original que vino de China y eso nos llama a la reflexión porque esta es una nación con bastante organización social en términos de que tienen un servicio único de salud el National Health Service del cual los ingleses están sumamente orgullosos y es una medida extraordinaria que refleja la gran preocupación y el gran esfuerzo que está haciendo el pueblo inglés por quedarse al menos un mes en sus casas y vacunarse como único recurso para llegar a poder tener la inmunidad de rebaño y poder continuar el resto del año veintiuno veintiuno no entonces yo esta mañana viendo esa noticia me estaba reflexionando sobre hasta qué punto si la situación en algunos estados quizás no en los cincuenta estados pero en alguno de los estados de la unión va a tener que llevarnos pues a a un a un cierre importante para evitar lo que está pasando en California y lo que está pasando en Tennessee donde se está llegando a un límite de saturación de los recursos de salud que hacen pues que inmediatamente la morbiletalidad del virus del COVID aumenta porque el virus le puede matar pero también le puede matar la falta de asistencia médica entonces tan problemático es adquirir la enfermedad como tan problemático es que no hay hospitales donde atenderlo entonces mucha gente se olvida de ese factor que fue el que originalmente se pensó que fue la gran justificación del lockdown que tuvimos a principios del de los primeros el primer semestre del del 2020 entonces qué piensas tú de del cierre de una sociedad como recurso drástico pues para evitar que la gente se sigue infectando mira yo creo que esto debe haber sido una decisión tomada a nivel científico los expertos en salud deben haber recomendado eso y hasta ahí no yo no me paso yo tengo que guiarme con la palabra que dicen los científicos que es lo que ha fallado aquí aquí en Estados Unidos ahora como yo aquí también estoy de bueno yo también tomo yo también tomo mira Detroit bueno se me olvidó decir que mi amigo vive en Michigan yo vivo en Miami o sea que tenemos no solamente el contraste de dos posiciones educativo culturales diferentes sino que también dos realidades de vida en Norteamérica diferentes la vida del norte industrial y la vida aquí del paraíso de la Florida y hay un detalle antes de continuar porque voy a ejercer mi papel de periodista preguntándote no porque no te vas a ir la idea si fíjate quería darte un detalle sobre eso sabes que Detroit está más lejos de Miami que un vuelo de Miami a Caracas por unos minutos pero fíjate que lo grande que es Estados Unidos mira hablando sobre este tema de la pandemia fíjate las cifras que tenemos ahora hablan de que cada 33 segundos muere un estadounidense a causa del COVID-19 lo que tú dijiste es de en California cada 15 minutos está muriendo un estadounidense en el condado de Los Ángeles en California ya sabemos todas cómo están la situación de récord y récord todos los días de hospitalizados récord récord de de 200 mil todos los días de 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 contagiados de nuevos contagios pero tenemos también un nuevo modelo que nos dice que en los días de febrero vamos a tener 5 mil fallecidos al día y otro que nos habla de 560 mil muertos doctor aquí en Estados Unidos para abril todo a consecuencia de la ignorancia y de la mala gestión casi criminal que han habido que han pasado aquí en Estados Unidos yo a veces entro y veo colegas míos que sacan este tema y sacan un porcentaje tan estúpido como que en Estados Unidos hay 360 millones de habitantes y se muere el 1.8 por ciento o menos a veces hasta colocan detrás de esos 350 de más de 350 mil muertos que han habido hay padres madres abuelos hermanos primos historias amigos yo conozco colegas míos que han muerto María de Pavón por ejemplo que era directora del de la revista estampas en Venezuela entonces como nosotros vivía en Miami como nosotros podemos pensar que esto es un tema tan simple como un número o un irresponsable político que no se pone una mascarilla porque no le da la gana yo quiero que me explique que en este momento puede sentir un médico en una UCI una enfermera que ve este tipo de acciones y tienen el hospital lleno y el día a día de esas personas como es ese día a día doctor de esas personas en esos hospitales mira yo tengo tiempo que no estoy en las las trincheras de la salud que es esa esa línea de fuego donde uno literalmente batalla contra la muerte hora a hora no pero si converso mucho con colegas que están en esa situación y recuerdo mi época de estar en una emergencia medianoche y lo que te puedo decir eso son sitios bien ocupados son sitios donde no hay mucho tiempo para reflexionar sobre lo que está pasando sino para actuar porque cada decisión que tiene que ser tomada requiere toda tu atención además son escenarios caóticos sabes una emergencia una unidad de cuidado intensivo es un caos organizado caos porque pasan cosas que te tienen constantemente en en acción y en reacción de tal manera que no hay muchos tiempos o espacios ahí para reflexionar sobre lo que pasa pero tarde o temprano estos profesionales tienen que ir a descansar y en esos momentos de descanso de 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 sentarse un rato alejarse un poquito de del de la escena de los pacientes donde ellos empiezan a asimilar un poco la magnitud de lo que están viendo y por otro lado pues cuando eso ocurre en el medio de un de un marco noticioso donde les dicen ustedes están fingiendo una tragedia que no existe ustedes están inventando casos que no existen ellos pasan por la incredulidad y la falta de respeto al que no se le reconoce el inmenso sacrificio que esta gente está haciendo al principio de esta pandemia cuando no sabíamos realmente la letalidad y cómo cómo se infectaba a la gente había médicos y enfermeras que dormían fuera de su casa en carpas para no infectar a su familia imagínate tú lo que es salir de tu casa ir a exponerte a exponer tu vida y luego no poder regresar a tu casa a dormir con tu esposa o tu esposo y a y a estar con tus hijos porque también temes contaminarlos a él entonces yo vi y y escuché testimonios de médicos que se aislaron en alguna habitación o en alguna área de su casa para no estar en contacto con tu familia o sea que era un doble sacrificio y con un miedo enorme porque realmente la gente dice bueno pero es que no es tan infeccioso como pensamos bueno pero eso se sabe ahora ocho o nueve meses después por otro lado la gente que te cita esas estadísticas demográficas o gente dice bueno pero es que una población de 350 millones que por supuesto que se tiene que morir más gente sí pero que se muere más gente de lo que ya se moría porque todavía sigue habiendo infarto todavía sigue habiendo personas que se mueren de otras enfermedades esto es encima estos son muertos encima de los que tradicionalmente se están muriendo por razones de edad enfermedades previas etcétera entonces además la causa número uno no ahorita es la causa número uno es la causa número uno y yo he hecho un par de veces el comentario de que aquí se está olvidando la gente que son una suerte de de daño colateral así como en la guerra hay gente que muere producto de las armas directas pero también caen personas inocentes que no estaban metidas en conflicto aquí se ha muerto mucha gente de un infarto en su casa no de kobe pero en cierta forma indirectamente afectado por el kobe porque la razón por la cual él no fue al hospital es porque temía infectarse del kobe entonces pero hasta el último momento cuando él empezó ese dolor precordial él en vez de llamar al 911 y llamar una ambulancia e irse inmediato para el hospital esta vez por el hecho de la situación del kobe decidió no irse decidió ver si ese dolor se pasaba y esa persona se va a morir de un infarto se va a morir de un accidente cerebral ocular se va a morir de cualquier otra causa se va a morir de un apendicitis cuántas personas no habrán tenido un dolor abdominal fuerte que en otra época hubieran terminado en el hospital de inmediato y en esta oportunidad pues decidieron prolongar y prolongar y prolongar el problema hasta que cuando los llevaron al hospital ya tenían una peritonitis entonces los que mueren por kobe 19 en su casa los que se mueren en su casa ha habido amplia documentación de que muchos ancianos le han manifestado sobre todo ancianos que viven solos han dicho mira yo de aquí en mi casa no me muero porque si de todos modos me voy a morir de esta enfermedad incurable como muchas veces pensaba en ese momento si de todos modos me voy a morir en un hospital rodeado de extraños lejos de mi cama lejos de mi de mi gente yo prefiero morirme en mi casa pues porque si tú puedes escoger el sitio de morir tienen que darte el privilegio de escoger donde tú quieres morirte pues entonces mucha gente se murió en su casa vinieron los recogieron los llevaron y esos no están no están contabilizados como muertos de kobe entonces es interesante eso pues porque ha habido todo una conspiración ahora yo tengo también una pregunta para ti cómo se siente la gente que ha estudiado periodismo la gente que ha pasado por una rutina educacional y ética de verificar fuentes de buscar al menos tres fuentes confiables independientes antes de relatar un acontecimiento de 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 hacer periodismo de investigación de hacer buenas entrevistas cuando ven a toda esta cantidad de personas aparentando ser periodistas aparentando tener fuentes noticiosas y otros peores aún periodistas que sí saben de todo esto pero se prestan a las especulaciones y todo con tal de tener rating de tener un mayor número de 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 vistas en youtube o aparecer es más increíble como han aparecido fuentes pseudo noticiosas antier por ejemplo como la cadena fox le quitó la 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 el apoyo al presidente trump ya había un canal en youtube que se llama fox tele news una cosa así que no es de fox pero se copiaron más o menos el logo y tal y están simulando literalmente que es un medio noticioso de la cadena fox o sea que tú te das cuenta de a qué punto hemos llegado en la distorsión de la de la naturaleza y de la importancia de la veracidad de la información bueno eso es un problema un problema bien grave de verdad porque hay más medios entre comillas como esos que está citando que los medios serio de verdad y repiten son medios de creados con el objetivo de introducir una mentira y hacer la realidad entonces es una cuestión de que hay que buscar la manera de educar de regular aunque yo sé que la gente no quiere que regulen los los redes sociales por ejemplo pero hay que buscar una manera de regular esos esos medios mira yo vi una vez en venezuela hay una diputada que se llama del solórzano y repitió en el congreso una mentira de estos medios y yo comencé a investigar de quién estaba detrás de quiénes estaban detrás de ese medio tú sabes lo que me conseguí eran unos adolescentes y descaradamente mentía o sea descaradamente se burlaban de la mentira como cayeron que estúpidos y no sé qué cosa o sea que hasta en ese sentido porque no sólo es personas que están creando esos medios de comunicación entre comillas te repito sino que hay adolescentes que les parece chévere echar esa broma y si no se regula si no se educa porque también hay un problema de educación porque incluso para tú escuchar a un político mentirte descaradamente y tú creer todo eso tú tienes que tratar de educar a las personas para que entiendan qué es o identifiquen qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer excelente logró un acuerdo con los republicanos de Michigan ella es demócrata para educar a la gente al pueblo al estado a la gente del estado de zonas rurales para crearles conciencia de lo que es el COVID-19 eso es lo que se tiene que hacer a nivel estadal aquí y en todos los países bueno aquí no se hizo y partió del del mismo liderazgo fíjate tú ahorita que nosotros en ciencia vivimos de los datos los datos verificados y comprobados por numerosos experimentos que repiten los experimentos originales terminan tomándose como verdades indiscutibles de hecho cualquier hipótesis cualquier cosa que uno pretenda creer haber descubierto o afirmar tiene que probarlo y sin embargo se ha creado pues una suerte de paramedicina donde ahora personajes muchos con algunas credenciales médicas y otros sin ninguna credenciales médicas han inventado una nueva realidad una nueva y lo peor es que se le presenta a las personas como como versiones comparables es decir bueno es que tú tienes puede ser que ambos tengan la razón porque tú sabes que el doctor tal la opinión de él es tan válida como la del otro entonces tú que eres periodista deportivo tú has visto una una situación parecida en el mundo del deporte donde los acontecimientos de un de un de un partido donde un equipo ganó 3 a 2 otro día no, no, no ganaron 3 a 2 ganaron 9 a 5 pero él batió un honrón no, no él no batió un honrón esa es la versión de Fernando lo que yo digo es que el que batió fue el otro o sea podemos entonces llegar a un punto donde se crea una realidad alternativa completa que permita describir un partido de béisbol con dos diferentes estadísticas a un persona que está viendo el video del juego porque tú puedes decir que el tipo de lo mejor no vio el juego no, no ambos vieron el mismo video y ambos tienen un conteo diferente un score diferente de número de hits del número de carreras eso es eso es absurdo pero eso está pasando en medicina fíjate pero es que todo también forma parte de lo semántico todo en el béisbol está pasando con unas estadísticas paralelas de la sabermetría sí y entonces sí que quieren tratar de medir lo que es el el rendimiento de un jugador en base a una cuestión pero mañana podemos inventar una tú y yo y ponemos y decimos que son las mejoras del mundo mira porque siempre ese era el home run las carreras empujadas la carrera notada no eso de que unas cosas unos números que no entienden ellos mismos ni los jugadores de béisbol e incluso cuando ponen los resultados de quiénes son los mejores jugadores por ejemplo en el año entonces tú ves que para béisbol reference por ejemplo está José Cisnero y para fan graphics está Fernando Conde eso no cabe en ninguna parte porque es obvio que el líder de John Rones es el que más batea y punto esa sabermetría como que también la aplica el señor Trump aquí pero fíjate según él él ganó las elecciones tiene 10 millones de votos en contra en dos elecciones porque por votos populares porque perdió por 3 millones de votos populares con Hillary Clinton y aquí perdió por 7 o sea es un hombre que ha sacado en dos elecciones ha perdido 10 millones tiene un déficit de 10 millones de votos populares ante sus rivales pero yo te quería decir algo parecido a lo que tú me estabas comentando que a nivel semántico que mentira es decir que estamos en una nueva normalidad cuando es una anormalidad la nueva normalidad es mentira porque dicen no que ahora generamos ahora la nueva normalidad todos vamos a estar con una máscara de carnaval y eso es mentira es una anormalidad no existe una nueva normalidad sí bueno esa es lamentablemente es parte de las consecuencias colaterales que la universalización de la información y del tráfico de ideas y de del producto de la de las herramientas de creación de contenido digital ha traído me ha permitido a muchas personas educarse mejorar cualquier muchacho que tenga una computadora que vive en un país del tercer mundo puede escuchar clases en MIT y ver conferencias internacionales y aprender de los mejores científicos y de los mejores intelectuales del mundo pero también cualquier imbécil puede tomar una cámara y un micrófono y empezar a arraigar ideas y conspiraciones que no tienen ninguna base real y muchas personas las creen y yo creo que ahorita en los próximos años va a haber mucha necesidad de que los investigadores de ciencias sociales evalúen un poco lo fácil que es engañar a la gente con esta teoría cualquiera saca un documento cualquiera saca falsea una foto falsean un video y de inmediato corre como pólvora se hace literalmente viral la información y muchas personas empiezan a actuar en consecuencia que es lo más preocupante porque siempre ha habido mentirosos y charlatanes pero ahora estamos viendo decisiones políticas decisiones de salud tomadas sobre bases no reales no sustanciadas por data sino sustanciadas por hipótesis y comentarios de las personas bueno Fernando mira seguiremos entonces en este proceso de compartir opiniones en la mira y en los próximos programas seguiremos hablando de esto y de muchos otros temas que tienen que ver con la realidad política económica te invito a que sigamos pues en este proyecto juntos que estoy seguro pues que muchas personas se verán interesadas en conocer y en opinar y le pido a aquellas personas que están escuchando este programa y que quieren sugerirnos temas que abordar que nos escriban en los comentarios en youtube que estamos muy interesados y tanto Fernando como yo estaremos pendientes de esos comentarios para responderlos sugerencias críticas si les gustó suscríbase al canal y si no les gustó también suscríbase siempre es importante escuchar voces diferentes y opiniones diversas y a nosotros nos interesa mucho ver la respuesta que ustedes le van a dar a todos estos comentarios que estamos haciendo y bueno entonces la agenda para mañana será ver el resultado de la votación de Georgia hoy ver si podemos contar con esos dos senadores en el bando demócrata que le permitan una mayor flexibilidad al presidente Biden para abordar leyes y correcciones necesarias a los desaciertos de Trump y bueno y ya veremos entonces qué pasa mañana también en ese maratón ojalá que no sea un maratón y ojalá que ojalá que Pence tenga una idea de el momento histórico que le toque y no pase a ser el total ridículo pronunciando a Trump como el ganador de estas elecciones creando un sisma político histórico que lo va a convertir en el asmerreír de la historia americana y yo creo que el partido republicano tiene que pensar en su futuro porque el futuro de ese partido no es Donald Trump creo que puede ser el gran perdedor bueno dicen que ya hay de hecho una relativa fractura en el partido republicano que comenzó con el apoyo a la candidatura de Trump en este segundo término y ahora con esto pues va a haber mucha gente que se va a separar pero también se está hablando de la posibilidad de que Trump cree su propio partido el partido trompista ¿no? sí una suerte de caudillo nuevo ¿no? el trompismo y el chavismo dos fenómenos interesantes uno de Latinoamérica y otro de Norteamérica ¿no? bueno de Estados Unidos bueno entonces vamos a tener vamos a tener liberales ¿no? conservadores y liars así está bueno eso bueno muchas gracias a ti Fernando por el tiempo que me has concedido por la oportunidad de compartir contigo esta palestra y seguiremos entonces comunicándonos aquí colocando los temas de interés para ti para mí para la audiencia en lamira.net un placer y bueno un saludo a todas las personas que nos van a seguir que espero yo y que también nos critiquen o nos aplaudan nuestros comentarios ya sí pues la idea es hacerlo cada vez mejor y para hacerlo cada vez mejor tenemos entonces que tener la retroalimentación de esos de esos telespectadores que nos conceden lo más valioso que tienen que es su tiempo para escuchar nuestros puntos de vista y fundamentalmente para ponerlos a pensar y eso en eso yo invierto gran parte de mi tiempo en escuchar otras voces que siempre de una u otra manera me ponen a pensar y a veces me cambian mi opinión de muchos temas bueno me despido de nuevo a la venezolana un saludo cordial que tengas un feliz día y nos vemos entonces la semana que viene para hacer la autopsia de los de los eventos de esta semana gracias a ustedes amigos y hasta un próximo programa gracias 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 gracias